¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un videíto muy especial y que me hace mucha ilusión traeros. Es un vídeo de una entrevista que realicé para la cadena SER, una cadena que seguro que mucha gente de aquí de España conoce ya que es muy famosa. Y nuestro Nakama Pablo de León, el cual es además de trabajador de la SER, un fiel seguidor de One Piece y seguidor de Tito Quinto, pues se puso en contacto con un servidor para hacer una entrevista sobre un poquito el recorrido que he hecho yo, ¿no? Pues desde que empecé hace nueve años con esto de ser youtuber hasta día de hoy y cómo he conseguido que esto sea mi trabajo, vivir de todo esto y todos esos proyectitos amplios que voy haciendo a lo largo de este tiempo. La verdad que me hizo mucha ilusión, como veréis en la propia entrevista, poder participar en un medio tradicional como es la radio. Al final siempre he venido a varios podcasts por aquí en internet, a muchos directos de muchos creadores de contenido, pero nunca he tenido esa oportunidad de ir a un medio tradicional como es la radio y la verdad que me hace mucha ilusión. Así que quiero agradecer por un lado a Pablo de León por ponerse en contacto conmigo y darme esta oportunidad y por otro lado también a la propia Cadena SER por permitirme subir este vídeo, esta entrevista a YouTube. Así que Nakamas, no nos vamos a enrollar más, vamos a darle caña a la entrevista, no sin antes recordaros que por favor, si no estáis suscritos al canal, ir ahí abajo, darle al botoncito de suscripción, al botoncito del amor y si os gusta la entrevista, compartidla con los demás Nakamas que les son fans de One Piece. Así que dicho esto, ahora sí que sí, vamos con esa entrevista. El creador de contenido de esta ocasión se especializa en el manga One Piece, un manga que narra las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven valiente y decidido que sueña con convertirse en rey de los piratas. Esta historia se desarrolla en un vasto mundo ficticio compuesto por varios mares, islas y continentes donde el principal objetivo de Luffy es encontrar el misterioso tesoro conocido como el One Piece, que se dice que fue dejado por el anterior rey de los piratas. Ander López, natural de Onda Rivía, es un creador de contenido que cuenta en YouTube con más de 187.000 seguidores, con más de 51.000 en Twitch y con más de 31.000 en Instagram, gracias a los vídeos y contenidos que hace en relación a esta serie de manga y anime, que además le ha permitido no solo crear su propia línea de ropa, sino también crear su propio festival con otros creadores especializados en esta saga. Ewer Dion, Ander, ¿qué tal estás? Muy buenas, Pablo. Pues nada, pues con muchas ganas, la verdad. Me hace mucha ilusión venir a un medio tradicional como es la radio. Nunca había tenido la oportunidad y la verdad que, bueno, muy emocionado, con muchas ganas. Bueno, siempre hay una primera vez para todo, eso está claro. Que, por cierto, hablando de primeras veces, vamos a ir un momento al pasado. Vamos a hablar de, por lo menos a lo que figura hoy como tu primer vídeo, es 2016, hace ocho años. ¿Cómo nace el Quinto Emperador? ¿Es a partir de ese vídeo? ¿Es antes? ¿Y cómo te desarrollas en este ámbito? Pues la verdad, a ver, es una historia bastante curiosa y llena de casualidades. Porque, bueno, como dato curioso ya para empezar, yo realmente el canal me lo abrí, sin quererlo, el 5 del 5 de 2015. O sea, más 5 imposible para ser justo el Quinto Emperador. Me di cuenta como dos años después que dije, hostia. Y bueno, ahí empezó el canal, pero bueno, realmente a subir vídeos, como bien has dicho, ya fue pues tirando a finales de 2015, principios de 2016. Y bueno, pues todo empezó porque yo siempre quise ser youtuber realmente. Me gustaba mucho eso de grabar vídeos, ver, o sea, consumía mucho YouTube. Y siempre estaba ahí viendo vídeos, pero quería hacerlo y no me atrevía. Como que me daba miedo quedarme sin ideas, me daba miedo pues que no gustara. Y fue una idea que estuvo en stand-by, pues fácilmente dos años. Hasta que al final, bueno, pues viendo esta serie, One Piece, que es un poco mi contenido principal, me vicié bastante a ella y tal. Y bueno, pues empecé a ver vídeos en YouTube. Dije, joder, si hay youtubers de One Piece, yo quiero ser youtuber y me gusta mucho One Piece. Voy a probar. Y bueno, pues aquí nueve años después casi ya, pues aquí estamos. Y empezaste primero haciendo vídeos con Loquendo, con voces ahí de fondo. Y luego poco a poco ya sí que te animaste y ya empezaste a mostrar tu cara. No sé si esa transición se debe a que ya estás más, no solo afianzado a la creación de contenido, o también porque ya tienes una comunidad incipiente que iba poco a poco yendo a más. No sé, cuéntame, ¿cómo se debe ese cambio? Pues yo realmente desde el principio quise dar la cara, porque siento que una persona y un youtuber en especial es mucho más cercano cuando no solamente es la voz, sino también hay una imagen de por medio. Y entonces siempre quise, pero como que al principio también era bastante jovencito y me daba como un poco de cosilla el dar la cara. Y bueno, al final pues es como que fue poco a poco mentalizándome hasta que llegué al especial Mil Suscriptores, en el que es donde di la cara, precisamente dije, mira, todavía considero que es pronto, porque es verdad que si una persona lleva siete años sin dar la cara y luego ya subo un vídeo dando la cara, pues yo qué sé, mucha gente que lleva mucho tiempo escuchándole igual te ha hecho la cara de una forma, otro de otra, y puede haber hasta comentarios hirientes incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé, voy a dar la cara así un poquito cuanto antes, Mil Suscriptores creo que es una buena ocasión para hacer un Face Reveal, que se llama, y eso ahí revela la cara, y bueno, pues desde ahí yo me sentí mucho más a gusto transmitiendo a cámara, y de ahí pues para adelante. Y de esos siete años que haces esa revelación de tu cara a día de hoy, ¿en ese momento pensabas que ibas a llegar a estos 187.000? Pues mira, mi objetivo cuando empecé era los 100 suscriptores, solamente 100, o sea, ni 1.000, ni 10.000, ni nada, era 100 suscriptores porque lo veía súper difícil, en ese momento la comunidad de One Piece, de mi contenido, no era tan grande, entonces tampoco se podía aspirar a mucho, el que más tenía tenía 22.000, 23.000, y era como, vamos, como una leyenda, ¿no?, en la comunidad. Entonces, bueno, yo no tenía objetivos así especialmente claros hasta que ya me encontré, pues con 15.000, 16.000 suscriptores, y ahí ya dije, va a ser difícil, no imposible, pero vamos a apretar por llegar a esos 100.000 suscriptores, porque con 100.000 YouTube te da un reconocimiento que es una placa de YouTube, la placa de plata, que se llama YouTube, luego ya hay otra de oro con un millón, que es allá, bueno, pues de momento nos olvidamos, pero yo veía esa placa en diferentes setups, en diferentes lugares de otros YouTubers y tal, la veía, y no sé, como que me generaba como, uno, ganas de seguir creando contenido hasta poder llegarla, y otra me generó como un sueño, digamos, ¿no? O sea, ese fue, yo diría, mi primer sueño serio a nivel de vida en general, ¿eh? O sea, de encontrar un trabajo, formar una familia, no sé qué, pues mi primer sueño de verdad era esa placa, porque de esta manera era como que se podría llegar a materializar, digamos, de una forma física, esta aventura que estoy viviendo, este sueño que estoy haciendo realidad, que a mí me encantaría con 70 y pico, con 80 años, de repente, pues yo qué sé, mirar a la pared y ver ahí colgada esa placa, ¿no? Felicidades, Quinto Emperador, por llegar a 100.000 suscriptores, y sonreír y decir, yo fui el Quinto Emperador. A día de hoy, tú dirías que tu actividad económica, vamos a decirlo así, parte también de esta afición tuya de hacer los vídeos hablando de One Piece. Bueno, sí, al final, sí que he conseguido que esto acabe siendo mi trabajo, sí que he conseguido, pues, conseguir una independencia económica en base a esto, también, porque me he encargado de diversificarlo bastante. O sea, yo soy consciente de que la carrera de un youtuber suele ser relativamente corta. De hecho, estoy bastante sorprendido de que siga con 9 años y con proyección de seguir unos cuantos. Y, bueno, y al final, pues, bueno, entre la creación de contenido en YouTube con los vídeos, en Twitch y en Kik con los directos, he ampliado una marca de ropa también relacionada con One Piece, los eventos donde llevamos una comunidad, pues, a un espacio físico, y al final eso tiene una entrada, tiene un todo. Y entre varias cosillas, pues, bueno, pues, al final sí que juntando todo consigo, al final, pues, eso, pues, que sea mi trabajo. Y, por cierto, también, incidiendo que esto lo haces por tu comunidad, una comunidad que es muy cercana a ti, muy fiel, y que, bueno, te premiaron, si no me equivoco, hace poco en una gala con el mejor creador de contenido. Pues, sí, tuve. Bueno, es una gala que lleva ya un par de añitos haciéndose. El primer año me llevé el premio al mejor streamer de One Piece, y el segundo año me llevé a mejor streamer, que, bueno, es el que hace directos, básicamente, en Twitch y demás. Y también me llevé el de mejor youtuber, efectivamente. Y, ¿cuál es el otro que me llevé? Me llevé otro... Ah, sí, mejor creador de contenido en general, como el balón de oro, entre comillas. Y, sí, la verdad que la comunidad que tengo es súper sana. En general, la comunidad de este anime, que parece muy sencillo, en plan, un anime no puede ser una comunidad muy grande, pues, fliparíais. O sea, cientos de miles de personas son seguidores de esta serie. Y, por lo general, es como que esta comunidad como que se rige un poco por los valores que la propia serie transmite, ¿no? Que, al final, son mucho el compañerismo, el buen rollo, las aventuras, el intentar dejar una huella en tu vida y que alguien, pues, pueda seguir con esa huella. Cosas muy bonitas que, al final, pues, yo creo que de manera innata entra en esta comunidad, ¿no? Casi como sin quererlo. Valores que se traducen en el término nakama, que es con el que tú mismo te refieres a tus seguidores y a tu comunidad. Para los oyentes que no sepan qué es nakama, ¿tú cómo lo definirías? Pues, nakama, por norma general, se suele definir como una amistad que va mucho más allá de una amistad, ¿no? O sea, el clásico amigo que lo consideras un familiar, ¿no? Lo típico que se dice de la familia que eliges, ¿no? Pues, nakama es un poco eso, ese amigo en el que te vas a poder apoyar siempre y que, aunque haya movidas discusiones, al final se acaba todo arreglando porque somos nakamas, somos muy amigos. Que, precisamente, hablando de nakamas y amigos, tú tienes también el evento del Nakama Fest que lo has creado con otros creadores de contenidos especializados en One Piece también a nivel nacional. Este año vais a celebrar la tercera edición del 9 al 11 de agosto en Girona. ¿Pero cómo surge esta idea? ¿Y qué tal ha ido? ¿Cómo ha sido esa evolución hasta este tercer año? Pues, todo esto vino un poco por una propuesta de uno que anteriormente era únicamente mi seguidor y el de los otros chicos con los que hago el Nakama Fest, que es Radio Pirata, un podcast de One Piece. Y, bueno, pues este chico tiene una empresa, estaba empezando a dar sus primeros pasitos en una empresa de organización de eventos, es muy fan de la serie, veía nuestros vídeos y fue a él, realmente, a quien se le ocurrió una idea, una fase beta de lo que sería el Nakama Fest. Se reunió conmigo y con otro de Radio Pirata, pues, bueno, estuvimos hablando, nos gustó mucho la idea y ya nosotros, pues, al final podíamos aportar más cosas, más ideas, sobre todo la difusión y la capacidad de poder vender esas entradas. Y, al final, pues, acabó naciendo eso, pues, un festival de One Piece en el que hay de todo, hay el propio One Piece, hay mucha fiesta, hay muy buen rollo, es una casa de colonias gigante que tiene tres piscinas, no sé cuántos campos de fútbol, de básquet y, bueno, y la verdad que es un evento, pues, que mola mucho. El año pasado llegamos a ser 540 personas, con la tontería, que no es un moco de pavo, al final. De todas formas, él también, aparte del Nakama Fest, que esto corre a tu cargo con otros compañeros, tú también has participado ya en eventos a cargo de One Piece. El año pasado, con motivo del estreno de la serie de acción real con actores de carne y hueso, no de dibujos de Netflix, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a alguno de los actores de la serie, además? Sí, bueno, al final, como soy un poco el mayor representante, entre comillas, de One Piece, digamos, y ahora mismo One Piece es, pues, para absolutamente todo, la gallina de los huevos de oro, o sea, para hacer una serie de Netflix, como mucha gente conocerá, pues, ha triunfado. Para cualquier producto de Merchant, One Piece siempre va a triunfar más que cualquier otro, entonces, por suerte, pues, siempre soy yo el primero, como un poco más el representante, ¿no? Y eso hace, pues, al final que vaya a bastantes eventos de toda España, o sea, en este año habría ido a cinco o seis eventos, más o menos, y todos los años suele andar por ahí, más o menos, entre cuatro y seis eventos, y efectivamente tuve el placer de poder entrevistar a dos de los actores de esta serie de personas reales en Granada, y, bueno, pues, la verdad que fue un momento, vamos, que voy a recordar toda mi vida, o sea, esas personas que he visto interpretando a personajes que me gustan de One Piece, pues, poder haber entrevistado, pues, una locura. Que, precisamente, hablando ahora, ya hemos tocado la puerta de la diversificación, hemos tocado la puerta de cómo se ha asentado tu comunidad. Para un chaval que quiera empezar ahora a crear contenido, ya sea de One Piece o de otro tipo, ¿tú qué consejos le darías, o qué consejos te hubiese gustado a ti recibir cuando empezaste en todo esto? Pues, la verdad que es difícil porque no es lo mismo empezar cuando yo empecé que empezar ahora, o sea, ahora, por ejemplo, se lleva mucho más el formato de vídeos cortos, ¿no?, de TikTok, de Instagram y tal, que al final generan algo que a mí no me mola mucho, porque, aparte de que hacen que ya todos los espectadores estemos acostumbrados a un vídeo rápido, o sea, ya menos gente se queda a ver un vídeo de 15 minutos o de 20 minutos explicando algo tranquilamente, ahora la gente quiere contenido rápido, si no lo has enganchado en los primeros 5 segundos, te pasa. Entonces, es mucho más difícil, porque también te puedes llegar a mucha más gente, te vas a hacer mucho más famoso, pero eso no implica que vayas a poder llegar a vivir de esto, que yo creo que es un poco, normalmente, el objetivo que tiene la gente cuando quiere crecer en esto, o sea, porque ser muy famoso, pero emplear un montón de tiempo en todo esto para no poder llevarte luego nada a la boca, pues al final, quiere decir, estás gastando mucho tiempo de tu vida en algo que no te genera nada. Y yo creo que el consejo que le daría es, lo primero de todo, no dejes de lado todo lo demás que estés haciendo, o sea, apostar por esto es muy arriesgado, porque por un lado, efectivamente, está parte de tu trabajo, o sea, de tu trabajo quiere decir que tienes que emplear mucho tiempo en esto y está tu dedicación, pero no es el único factor, digamos. También está de por medio la suerte que tengas, que parece que no, pero la suerte, puedes buscarlo un poco más, un poco menos, pero te tiene que venir, tienes que tener suerte también para poder crecer, porque esto es un mar entero donde tú eres un pez y hay 30.000 tiburones, o sea, no dejes de lado tus estudios, tu trabajo, lo que sea, hasta que de verdad no veas que ya es una base sólida y que efectivamente puedes apostar mucho más si dejaras ya de lado tu trabajo, lo que fuera, pero de primera, estate muchos meses viendo que de verdad puedes dejar tu trabajo o lo que sea. Y luego, Ander, hemos hablado de cómo son tus inicios hace ocho años atrás, vamos a ir ahora, por poner la misma cifra, ocho años hacia adelante, sabiendo que está el riesgo de que el propio One Piece, según afirmó su creador Ichiro Oda, puede que terminase en cinco años, si no me equivoco, que es lo que tenía previsto hace un año o dos. Bueno, ha dicho muchas veces. Claro, entonces, indistintamente de saber cuándo acabe One Piece, ¿qué te gustaría que te deparasen estos próximos ocho años? ¿Dónde te gustaría encontrarte? Pues, a ver, yo siempre digo que, a ver, yo ahora tengo 27 años, así que con ocho más, pues tendría 35. Yo siempre digo que no me veo con 35, con 40 años, diciendo, buenos días Nakama, soy el quinto emperador. Ahora, que no me vea no quiere decir que no rece porque así sea. A mí me encantaría. O sea, es un mundo que consume bastante al final, porque es una carrera muy de fondo, y consume mucho, pero aún así, yo creo que esto es mi trabajo y es mi pasión, y a mí, por gustar, me encantaría seguir hasta, vamos, hasta mi jubilación, creando contenido. Lo que pasa es que lo veo poco probable. Entonces, yo, por ese lado, también he intentado, y estoy intentando, generar diferentes trabajos, las diversificaciones que hemos hablado antes, pues para que el día que acabe One Piece, y el día pues que igual mis vídeos ya no tengan tanto impacto, mis directos no se suscriba tanta gente, pues por lo menos tener pues esa marca de ropa, porque One Piece, aunque se acabe, la gente va a seguir amando One Piece, y al igual que ahora alguien compra ropa de Dragon Ball, por ejemplo, o de películas de hace 30 años, pues con One Piece va a ser lo mismo, e incluso más, seguramente. Entonces, pues la marca de ropa, el Nakama Fest, siguientes proyectos que vayan a ir saliendo poquito a poco, mi intención es un poco siempre intentar vivir de esto, de organizar eventos, sobre todo, e intentar pues tirar ahí hasta el fin de mis días. Si no se puede, pues no pasa nada, tampoco se me van a caer los anillos por buscar un trabajo convencional que se le llama, ¿no? Pero si puedo intentar exprimir y agarrarme siempre a este palo de la creación de contenido, pues que así sea, porque soy muy feliz con esto. Y luego ya para terminar, Ander, para alguien que no está metido en el mundo de One Piece, que por cierto, a lo largo de los años, no solo por la serie de Netflix, sino también por el propio manga y por el propio anime, ha ido creciendo más la gente que lo está consumiendo, se ha popularizado más, ¿tú qué le dirías para que empiece a mirarlo? ¿Qué le recomendarías o por qué motivos dirías, merece la pena? Pues ahora mismo, y repescando lo que hemos comentado hace escasos cinco minutos, creo que lo mejor que puedo hacer para convencer a alguien es que primero se vea la serie de Netflix, ahora mismo, porque es una serie que al final sigue siendo fantasía, pero aplica un poco más de realismo, ¿no? A gente que no consume anime, pues puede ver el anime como algo muy infantiloide, ¿no? Digamos, al principio, ¿no? Dibujos animados, esos paniños, gritan, pelean, se hacen fuertes, ganan a un malo. Es normal que si nunca has consumido anime o ya tengas cierta edad, pues atribuyas el anime a eso. Realmente no es así, y creo que la mejor manera en la que se puede entender es precisamente empezándote la serie de live action de Netflix, que adapta a lo que es la primera temporada del anime. O sea, no es toda la serie, ni mucho menos, porque tiene mil ciento y pico capítulos. O sea, tiene unos cuantos capítulos. Entonces, que se empiecen por la serie de live action, y si ya van viendo que les gusta, porque se transmiten de una manera graciosa y animada, pero se transmiten esos valores que he mencionado antes que la propia serie transmite, ¿no? La búsqueda de la libertad, el compañerismo, la amistad, las aventuras. Todo eso, en esos, creo que son ocho escasos capítulos que tiene la serie de Netflix, se plasma muy bien, y con eso te puedes hacer una idea de por dónde vas, y de ahí ya, luego, pues, si quieres, pásate al anime. Ander González, Quinto Emperador, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Cadenaser. Desearte que vaya genial, que llegues a esos doscientos mil para este año, por lo menos. Muchas gracias. En YouTube, y que Nakama Fest lo pete. Ojalá, ojalá. Gracias. 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 Gracias.